A dos años y tres meses de que venga un cambio de estafeta en el país, en caso de que se acepte que lo que vendría sería un cambio, estamos viendo un doble mensaje en el mismo día, el sábado. Rompa con la idea de una, o que se quede el presidente y continúe con una extensión de su mandato, o que llegue otro candidato de la misma morena a buscar el mismo proceso hacia la izquierda y hacia el aislacionismo de México y con esto la devastación de nosotros. Hay que nada más advertirlo, ¿no? Se está dando una combinación muy extraña entre dos formas, dos corrientes políticas que confluyen en el mismo caldo, ¿no? Que es el caldo de Morena. En este pasado fin de semana hubo doble pronunciamiento. Uno, del presidente de la República, en el que dice que él no va a buscar la reelección, que él es un hombre que va con las ideas de Madero, que va con las ideas de la revolución, de sufragio efectivo no reelección, que ya se va a jubilar, que terminará su ciclo, y que, aparte de todo, dice, ya estoy chocheando, haciendo sentir o dándole seguridades a la sociedad de que hagan de lado la idea de que después del 24, él buscaría no la reelección, sino la prolongación de su mandato. Porque pudiera llegar un momento, digamos, acercándose a las fechas, en las que se podría decir, bueno, yo no me quería ir, pero, pues, el país me lo está pidiendo y como me lo está pidiendo el país, yo tengo que cumplir con lo que el país me está diciendo porque el pueblo sabio y todas esas ideas que ya sabemos que tenemos. De hecho, hoy le estoy haciendo esta pregunta en nuestras formas de consulta, que dice así, López Obrador asegura que no buscará la reelección porque ya está chocheando, usted le cree. El 27% le cree al presidente y el 73% no le cree al presidente. Eso por un lado. Por otro lado, hay un Marcelo Ebrard, que en un evento por separado, asegura que el presidente ya lo ha destapado cinco veces en las mañaneras, que se puede considerar que él es ya un aspirante a la presidencia que va al frente en las encuestas, sus encuestas, y que buscará la presidencia de México. Y no solamente eso, sino que invita a la población a que lo siga en una gira por todo el país en la que buscará la presidencia. Lo que quiere decir que el hombre se lanza a una candidatura y a una pre-campaña hacia la presidencia en México para el 2024. Por un lado, un presidente que dice no voy, y por el otro lado, un segundo de abordo que dice voy y voy con todo. Ahora, en el mundo de la política puede haber en ello un esquema de engaño. Hay en esta estrategia que nada es por casualidad. En el mismo día, uno dice no voy y el otro dice voy. Y uno dice estoy chocheando, me voy a jubilar, y el otro dice estoy empezando y voy por una campaña por la presidencia recorriendo el país. Un canciller, que lo que tendría que pasar entonces es que el canciller tuviera que renunciar a su posición porque o eres canciller o eres precandidato. Y a dos años y tres meses de que venga un cambio de esta feta en el país, en caso de que se acepte que lo que vendría sería un cambio, estamos viendo un doble mensaje en el mismo día, el sábado. Con ello, ¿qué es lo que podríamos esperar? Bueno, lo que se ha temido que pudiera estar sucediendo o pudiera estarse fraguando. Que tengamos un hombre que el día de mañana cambie su forma de pensar como la cambió Chávez en su oportunidad o como la cambió Fidel Castro en la suya cuando encabezó la toma del cuartel de Moncada en la que prometía un proceso democrático que nunca llegó. Más de 60 años de todo. O lo que hizo Evo Morales en su oportunidad buscando cuatro veces el mandato como presidente en Bolivia. O Rafael Correa que lo hizo en dos ocasiones. En fin, el hecho es que tomo estos comentarios de lo que sucedió este pasado fin de semana y me remito a lo que acaba de decir José Emilio Álvarez y Casa hace unos minutos. ¿Qué es lo que dice? Que los partidos de oposición se pongan de acuerdo con la sociedad que se proponga un proyecto de unidad nacional que se haga un plan de gobierno y que se busque a partir de ya quien dentro de una oposición unificada rompa con la idea de una o que se quede el presidente y continúe con una extensión de su mandato o que llegue otro candidato de la misma morena a buscar el mismo proceso hacia la izquierda y hacia el aislacionismo de México y con esto la devastación de nosotros y que entonces pudiéramos perder al México democrático. Es claro que lo que tiene que hacer la sociedad que está consciente y hablo de partidos políticos pero hablo también de sociedad fundamentalmente de sociedad si la sociedad mexicana se da cuenta del peligro por el que estamos pasando urge que nos pongamos de acuerdo no solamente para encontrar a la persona que pudiera ser el candidato de unidad que rompiera con estas cadenas que nos atan con el morenismo sino que también propusiera un plan para la recuperación de México y la proyección de México ante las enormes posibilidades que tenemos para generar riqueza cosa que en este momento urge hacer ahora que lo que más ha habido en estos tres y pico de años de gobierno ha sido la la dilución de nuestras instituciones el 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 desdibujamiento de nuestro país como una democracia y nuestra falta de prestigio a nivel internacional aparte de que nos falta en este momento una importación de la justicia pronta y expedita y una comparecencia ante el Estado de Derecho de un orden constitucional que nos dé paz a los mexicanos de buena voluntad para el presidente nada malo está pasando lo que sucede es que el país está cambiando y si voy de acuerdo lo está cambiando pero por supuesto tendríamos que ver hacia dónde porque ese cambio de la cuarta transformación desde mi muy personal punto de vista y creo que el de muchos mexicanos no es la transformación que esperábamos no es la que deseamos y no es la que vamos a proponer si es que nos ponemos de acuerdo para reaccionar ante tanta devastación Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con Central FM Equilibrio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!